Amigos, nos encontramos en Maravillas, municipio de Nopala, Hidalgo, aquí en cerca de la estación Aragón, ya que el día de hoy tendremos la presencia de la locomotora a vapor que viene desde Calgary, Canadá, en su último viaje a la Ciudad de México, después regresará y permanecerá ya en un museo. Imagínense ver a una locomotora a vapor en estos tiempos, más o menos la época de la locomotora a vapor era ya por 1930, fecha en que fue construida esta locomotora. Acompáñenos amigos, espero que les guste este video. Por aquí antes de llegar a Nopala, por la ruta Tula-Nopala, encontramos Maravillas, que es una población muy bonita y pintoresca. Aquí su monumento al licenciado Don Benito Juárez, uno de nuestros mejores presidentes. Un bonito parque, aquí al frente la delegación, en este caso no es presidencia municipal, ya que es una delegación perteneciente a Nopala. Muy bonita la flora. Típica del Valle del Mezquital, aquí ya forma parte del Valle del Mezquital. Cardones, Viznagas. Y por aquí sin faltar las letras, Maravillas. Una gran cantidad de lavanda, despidiendo su rico aroma. Muy bonito aquí el centro. Aquí una placa recordando cuando la luz eléctrica fue puesta en servicio en este sitio, el 25 de julio de 1962, cuando Adolfo López Mateos introdujo la red eléctrica por este rumbo. Por aquí tenemos un mural donde se está ilustrando las principales actividades de Maravillas. El tlachiquero obteniendo pulque. Ah, porque les voy a decir que por acá venden muy rico pulque y sus curados. Y precisamente aquí antes de llegar a Nopala, se encuentra la estación Aragón, que es a donde el día de hoy va a llegar la locomotora de vapor, que viene desde Calgary, en Canadá. Uno de sus, más bien dicho, su último viaje. Una locomotora de vapor que fue construida en 1930. No nos queremos perder ese magnífico evento. Y aquí tenemos lo que es la delegación de Maravillas. Que tiene su biblioteca pública, Nicolás Romero. Y esta bonita fuente. A un costado, su kiosco. Nos vamos a ir acercando a la estación Aragón. Está programada la llegada de la locomotora de vapor. A las 12.30. Ahorita son las 10 de la mañana, pero... Pues... En estas cosas no hay un horario fijo. Y ahorita pasa un poquito de las 10 de la mañana y miren ya la asistencia. Y es que el interés es grande, ya que el viaje de esta locomotora es el último. Para después permanecer en un museo en Calgary, en Canadá. Con un poco de nostalgia, debido a... Que en la época de los ferrocarriles o de los trenes de vapor o a vapor... Pues este es el último que hace su recorrido aquí por México. Por aquí se acerca... Una locomotora de Ferromex. De las actuales, de las normales. Según indicaciones de turismo... El tren a vapor va a parar en la estación que queda un poquito más para allá. La estación antigua. Ahí va a bajar a la tripulación. Más bien dicho, a los pasajeros que trae. Y de ahí se va a venir a esta zona. Para permanecer 20 minutos. Y tener un mantenimiento... Una revisión rápida más bien. La locomotora 4678 de Ferromex. Hablando de la visita de la locomotora a vapor. En su trayecto, se programaron 11 paradas para revisión, inspección, mantenimientos rápidos. Y uno de ellos es aquí. En Villagrán. Nopala de Villagrán. Que pues, más bien está cerca de Maravillas. Y en todos los sitios por donde ha pasado, pues, gran cantidad de personas que se dan cita. Y también, pues, se tienen algunas recomendaciones que a veces las personas son un poquito tercas. Por ejemplo, al ser una máquina a vapor, pues, obviamente genera mucho vapor. Entonces, si las personas están en un punto tal de que el vapor les llegue, pueden subir alguna quemadura. Según ley. Nunca he estado en presencia de una máquina de vapor. Largo el tren. Puros contenedores. Y aprovechando el evento, hay una vendimia aquí. Alimentos, bebidas, inclusive música en vivo. Otra máquina de Ferromex. Con el sueño de mi vida. Soltaron cien pedazos. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Los policías son fallos. Una pistola tirada. El dinero viene, ya ven, ya ven. Toda una fiesta, el evento. Hay personas en la estación Aragón, que queda más allá, sobre el puente. Aquí, en esta explanada, donde se ha puesto un templete con música en vivo. La vendimia, comidas y bebidas. Gente de varias poblaciones. Hasta de la Ciudad de México, Tepeji, San Juan del Río. Y es que, como no se detuvo en todas las estaciones, hay lugares en donde la vieron pasar simplemente. Y aquí se supone que va a estar 20 minutos en una inspección rápida. Mire, un gran evento. Inclusive va a haber ceremonia de apertura del evento. Por las autoridades aquí, de la Comunidad de Maravillas, que pertenece, como les decía, a Nopala de Villagrán. Gran expectación que ha creado esta locomotora a vapor, llamada The Empress 2816. La Emperatriz 2816. Hay mucha expectación. Y como les decía, la locomotora de vapor está realizando un viaje desde Canadá, con destino a la Ciudad de México. El evento es organizado por la empresa Canadian Pacific de Kansas City. Y es un recorrido por distintas ciudades de Norteamérica, para mostrar la máquina originaria de 1930. El recorrido partió de Calgary, Canadá, y realizará 11 paradas, como les había comentado, entre ciudades de Canadá, Estados Unidos y México. Y uno de los puntos donde hará una parada es aquí, en Nopala de Villagrán, bueno, en el municipio, ya que es exactamente en Maravillas. La locomotora de vapor es un vehículo tipo Hudson 464, que fue construida en diciembre de 1930, por Montreal Locomotive Works. Y estará en operaciones para celebrar el primer aniversario de la empresa. A pesar del control y la vigilancia, siempre se genera el desorden. Todo el patio de vías, invadido. Yo le calculo unos 5 mil asistentes, y me quedo corto. Faltan aproximadamente 40 minutos, según la hora programada. Y por ahí se acerca otra locomotora de Ferromex. Entrandole a la fiesta. Y como de costumbre a la gente, tienen que gritarle que se bajen de las vías. No inventes. Con niños y todo, atravesándose, ya cuando va a llegar. Algo similar a los cruces en las ciudades y en los pueblos, donde los automovilistas le quieren ganar al tren. Inconcebible. Debe de venir. del puerto de manzanillo me imagino hacia la ciudad de mexico y empieza la cruzadera de nuevo y les comento que dentro de la historia de este tren originalmente fue destinado al servicio rápido de carga y pasajeros durante 30 años hasta que se retiró del mercado el 26 de mayo de 1960 desde entonces fue embajador entre canadá y eeuu hasta el año 2012 actualmente es una de las locomotoras que realiza recorridos a nivel internacional para su exhibición cuenta con un elegante diseño de los años 30 y tiene en su interior la exhibición de un museo móvil además de que lo acompaña un mini tren que puede ser abordado por las personas la locomotora salió el día de hoy 4 de junio a las 7 de la mañana de san luis potosí con rumbo a querétaro posteriormente pasará o va a pasar aquí por hidalgo pasando por san juan del río pero ahí no se va a detener el retiro de méxico querétaro división here we try trains ya no alcance a leer alguna persona que trabajó toda su vida en ferrocarriles es una locura otra vez la gente en las vías y ya viene otro tren y aquí viene este tren del sur a norte y 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 ahí van los hondureños y 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 ya parece que se escucha por ahí el grupo de ferrocarrileros como pudimos ver presentes aquí en este evento junto con la licenciada lis quintanar que secretaria de turismo del estado hidalgo y y se acerca la locomotora emperatriz 28 16 un momento histórico para el estado hidalgo y para todo méxico ya que una experiencia como esta ya no la podremos ver amigos la emperatriz la emperatriz ya paró vámonos allá y como era de esperarse la gente ya no la dejó avanzar invadiendo la vía y y hasta se subieron no manches y 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 se hizo un completo descontrol aventadero el problema es de que están las otras vías y si pasa algún otro tren ahorita de carga está medio peligroso por eso preferí salirme de todo el amontonamiento es es muy peligroso estar en amontonamientos es preferible salirse tomar las precauciones necesarias aquí va avanzando un poco más y 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 las locomotoras de apoyo de canadian pacific la 7013 y la 1401 permanecerá durante 20 minutos para una inspección de rutina para posteriormente continuar rumbo a la ciudad de México pasando por la ciudad de Tula donde creo que no va a detenerse ya solamente hará su paso normal a una velocidad de baja pero no se va a detener no se va a detener y 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 ¡Gracias! ¡Que llegan a un lado ya! ¡México! 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 ¡Fuerza! ¡Venocidad! ¡Venocidad! Y fue así como esta locomotora a vapor ha pasado aquí por Maravillas, municipio de Nopala, Estado Hidalgo. Una cantidad de personas. La verdad cuando estaba la locomotora parada, sí, me dio un poco de temor porque empezaron a aventar y apretar. Y además pensé qué tal si viene uno de los trenes de carga en la otra vía. ¡Ahí nos vemos! Dije. Mejor me salí. Yo creo que más de 10 mil personas aquí presentes. Y prácticamente no se cumplió lo prometido que se iba a permanecer aquí 20 minutos para una inspección. Estuvo detenida aproximadamente 10 minutos para las fotografías de algunos vivos que no se querían bajar. Y ya continuó su camino. Y miren cómo es normal. Todavía no hay conciencia. Aquí se viene nomás el mugrero que están dejando. Vasos, botellas. Eso no se vale. Esa cultura que nos sigue acompañando desgraciadamente. Bebidas. Destilado de pulque. Un rasgado. Un rasgado. Un rasgado. Un rasgado. Un rasgado. Yo creo que 10 mil personas. Me quedo corto, la verdad. Todo está lleno. Saturadísimo. y imagínense que esto haya sido un domingo carnavalito pachuca aquí el auténtico carnavalito de huichapan el auténtico carnaval de huichapan y aquí está aquí están los tiene redes sociales tienen y redes sociales sí carnaval el hidalguense gracias suerte carnavalito amigos pues así es como estuvimos aquí en la estación aragón de maravillas muy cerquita de nopala hidalgo para llevarles este evento que será muy difícil más bien dicho imposible casi que se repita una locomotora a vapor de 1930 que estuvo aquí por unos 10 12 minutos espero que les haya gustado amigos dejen sus comentarios apoyarnos con su like y sobre todo sean muy felices amigos nos vemos muy pronto hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video.